El último, ¿cómo va a ti? Partieron. Por el centro, en la delantera, Tintineo, California, Love, acortando distancia. Pasa al primer lugar, segundo, Tintineo. En el tercer lugar, Fito Páez, cuarto, Ale, ventaja, por fuera, tira al blanco. Quinto, el resplandor, sexta, Rainbow Dash, séptimo, en busca del éxito, última, carta de póker. Giran la curva e ingresan a tierra derecha. California, Love, tres cuerpos, segundo, Tintineo, tercero, el resplandor, cuarto, Fito Páez, quinto, tira al blanco, por fuera, sexta, Rainbow Dash, séptimo, en busca del éxito, última, carta de póker. Ya pasaron los 400 y por el lado interior mantiene tres cuerpos de ventaja, California, Love, sobre el resplandor, tercero, Tintineo, Ale, ventaja, cuarta, Rainbow Dash, por fuera, último, 200. Nuevamente, Tintineo al segundo lugar y a corta distancia, Rainbow Dash en violenta, choviada por fuera, Pasa al primer lugar, segundo, Tintineo, tercero, se trata de ubicar el resplandor y por fuera, Rainbow Dash, gana por un cuerpo, segundo, Tintineo, el tercero, lo define California, Love, con el resplandor en el quinto, Fito Páez, sexto, en busca del éxito, penúltimo, tira al blanco, última, carta de póker. , tres cuerpos, segundo, Tintineo, tercero, el resplandor, cuarto, Fito Páez, al primer lugar, Páez, quinto tira al blanco por fuera, sexta Rainbow Dash, séptimo en busca del éxito, última carta de Poké, ya pasaron los 400 y por el lado interior mantiene tres cuerpos de ventaja California al lado, sobre el resplandor tercero Tintineo, aleja de ventaja, cuarta Rainbow Dash por fuera, último 200, nuevamente Tintineo al segundo lugar y a corta distancia Rainbow Dash en violenta atroviada por fuera pasa al primer lugar, segundo Tintineo tercero se trata de ubicar el resplandor y por fuera Rainbow Dash gana por un cuerpo segundo Tintineo, el tercero lo define California al lado, con el resplandor en el quinto Fito Páez, sexto en busca del éxito penúltimo tira al blanco, última carta de Poké